¿Qué novedades? Muchas, a ver, interesantes. Mirá, mirá, mirá lo que te están poniendo ahí. Mirá vos, pero eso es Miami. ¿Y cómo sabes? Por favor. ¿Estuviste ahí varias veces? ¿Es Miami, chicos? Sí. Confírmeme. No, ¿dónde? ¿Qué es eso? ¿Qué lugares? ¿Honolulu? No, no, no. ¿Honolulu? Sí. ¿Honolulu? Yo nunca había visto tanto edificio allí. El otro día estaba mirando un par de cosas. Es que crees en las ciudades. Sí, no vi esta parte, digamos, del video. Esto me parece mucho a Miami, ¿no? Cualquier ciudad. Aquí ya no irías, obviamente. Esto ya no te atrae. Me parece que prefiero ir a Hawái mejor. ¿Tú quieres palmeras, arena? Palmeras, cosas así. Tomar jugos exóticos, ¿viste? Qué rico, qué lindo. Qué belleza. Teléfono chavo que no funcione. Obvio, pues. Es lo primero que dejas. Y preguntando a qué hora vamos a almorzar, ¿no? ¿Por qué? Porque luego viene la siesta. ¿Eh? Porque otro detalle es, la gente dice, voy a ir a pasear, a la playa. Y resulta que vas con tu mujer y lo único que ves son playas de estacionamiento de los malls. ¡Ah! Ese es el problema. ¿Cierto? Vamos a la playa. Y te llevan a la playa, pero de estacionamiento de un mall. Y te dejan ahí esperando. Y aparecen a los dos días después. Está bien. En fin. Pero no, pero... El Hawái está más bonito. Papete. Papete. Esa es otra isla. Es la isla Papete. Sí. Qué bien, buenísimo. Hay algunos que prefieren la isla de Pascua. No, no, yo no. La isla de Pascua es aquí más cerca, ¿no? Sí, sí, la isla Juan Fernández, ¿no? Ese. Exactamente. Pero el otro lado sí es más interesante, ¿no? O sea, es la vistosidad, qué sé yo, ¿no? No, no. Qué bonito. El ambiente. Yo creo que hay que ir a hacer una vuelta por allí. Hay que conseguir un canje. Sí, uy, ahora vas a encontrar un montón. Sí. O la otra es ir a Ibiza. Ibiza. Esa es España. España. Pues tienes que ir a Madrid y de ahí va a Ibiza. Bueno, a ti te sale muy bien el español. Pasaría... Pues, hombre, hola, ¿cómo te va? Pues sin Ibiza no te dejan entrar cuando ya está copado todas las cosas. Claro, ahí ya te cobran la tarifa normal. Porque si hablas como habla Pastén, te jajan un plus de... Ahí tienen que aceptar los locos. ¿No es cierto? Cierto. Dale. Hay otros sitios también para ir a vacacionar, ¿no? Pero son... Bueno. En España hay otra costa que es muy bonita también. De a ver si... Mira, ahí te están... La idea es que... Te están dando con todo. Que podamos... Que podamos ir. Te están tentando. Sí. Bueno, señoras y señores, de esa manera cerramos nuestro momento turístico aquí en el Deportivo. Aquí. Aquí. A oficiado, padre. Sí. Seguimos buscando. Seguimos buscando. Sí, dale. Está muy flaca ese. Dale, Juan. Vamos. Bolívar anunció una española. Hombre. Es que Bolívar no puede vivir sin un conquistador. Parece, ¿no? Y un descubridor. Ya. Mira, este es Pablo... Hervias. Hervias. O Hervias. Este se va a hervir la sangre cuando les cuente un poco yo. Este español lo acaba de... Bueno, de anunciar el tuitero. ¿De acuerdo? Pero yo les quiero mostrar el otro lado del futbolista. Porque dice, no, este va por las bandas, es un fenómeno. El último centro que le va... Este no le levanta en una calumna a nadie. Es lo que dicen. Ya. Ni centro ni calumnia levanta. Es un buen tipo. Mirá, vamos a ver las lesiones que ha sufrido este. Porque ese es básico. O sea, este tipo juega, no juega. Pasó lesionado. ¿Cuántos goles hizo? ¿Cuántas asistencias? Hoy en día es básicamente eso. Totalmente. Te miden por estadística. Ponlo lo otro, por favor. Lo que viene a continuación. Mirá. Déficit de entrenamiento. Sácale, por favor, el tiempo para que así lo podamos ubicar. Muchísimas gracias. Dale un poquito más abajo. O más arriba, como tú prefieras. Es que para que veamos la trayectoria. Ahí está, 21, 22. Yo quiero ver un poquito más abajo. 18, 19. Vamos hacia abajo. 17, 18, si tiene. ¿Tiene o no tiene? A ver, ¿más abajo? No hay. Bueno, perfecto. Mira, el 18, 19, él tuvo una lesión de rodillas. La primera que tuvo, porque yo pensé que tenía una más abajo, tuvo 10 días. Lesionado de la rodilla. Está bien. El 18, 19, el 23 del 02, tuvo 10 días con la rodilla. Pero el 13 de marzo del 19, se le diagnosticó rotura de ligamento de la rodilla. Y estuvo 184 días parado. Casi 7 meses. Sí, señor. Casi 7 meses. 6 meses y poquito. 6 meses y poco. Ya. El 19 estuvo 7 meses parado. Bueno. Después, el 19, 20, sigue con el problema de la rodilla. Y estuvo 14 días otra vez, del 15 del 10 al 29 del 10 del 2019. Después, el 21, cuando ya se arregló el tema de la rodilla, está bien, pasa. Lo agarró un menisco desgarrado. Este cobra mejor en la sala del traumatólogo que jugando fútbol. El 12 de febrero, al 1 de enero, febrero, marzo, abril, tuvo 48 días con el menisco desgarrado. O sea, después, el 21, 22, que es el semestre pasado y este, se lesionó otra vez de la rodilla. 172 días. Ringo, estuvo otra vez en la enfermería. Del primero, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Del primero de julio, al 20 de diciembre, estuvo 172 días en cama. Se perdió 23 partidos, dice él. No, 23 partidos, 23 semanas, porque ya jugaban un partido por semana en España. Ya, ya me lo achicaste. A esta edad hay que agrandar las cosas. Gracias. Después, fíjate, el 20 del 12, 172 días, sale del hospital, vuelve al club y el día 21, al otro día, del año 21, se va 51 días después. Otra vez se va a descansar. Y vuelve el 10 de febrero de este año. Es decir, en el último año, este señor ha estado casi 180 días en la enfermería. De acuerdo. Bueno, un detallito que no está puntualizado aquí, que creo que es importante tener en cuenta, es que son las dos rodillas, ojo. Unas lesiones son en la rodilla izquierda y las otras son en la derecha. Está bien. No, no es que solo una rodilla. Las dos rodillas las tiene, bueno, en esta situación, que cada uno saque sus conclusiones. Porque, ¿sabes qué pasa? Aparece el tuitero, da el informe y todo el mundo... Y nadie le pega una mirada a esto. Sí, sí. Por eso decían, no, pastén, come vidrio, el viejo, que los odio a los bolivaristas, que los odio... Para odiar a alguien, tú tienes que haberlo amado, ¿no? Entre otras cosas, sí. Claro. Entonces, nunca los quise. Entonces, ¿cómo los voy a odiar? Sí. Entonces, tiene que ver, por lo menos, un sentimiento. Ahora, mira, fíjate. Sí. ¿Tú crees que este jugador, su último sueldo que tuvo son cuatrocientos y tantos mil? Porque es un jugador de segunda edición. Cuatrocientos y tantos mil euros. En el Málaga, ¿no? Por año. Jugaba en el Málaga. Por el Málaga. Y después te voy a mostrar lo que dicen las redes sociales de él. Otro día te muestro. Ya. Yo supongo que hoy día no es el que va a tener mucho tiempo. Entonces, mira, barbaridad y media hablan para este tipo. Entonces, ese es el gran jugador que está traiendo Bolívar. Esas son las cosas que, por cuatrocientos cincuenta o medio millón de dólares anuales, hombre, puedes traer un paraguayo, un argentino. Por ejemplo, Palmaflor tiene el goleador, el segundo goleador de la segunda división del fútbol argentino. Ya pues, por lo menos, ¿no? Claro. Entonces, ya hay que ver, viene aquí a tratar de ganar un espacio y luego saltar afuera. Porque va a tener Sudamericana. Entonces, ese es el problema. ¿Cómo pueden contratar este tipo de futbolistas? Es lo que digo yo. De acuerdo. Ahora, si tú me dices, mira, este muchacho, si bien se ha lesionado, ajo a poco, pero no sabes la cantidad de goles que ha hecho, ¿no? Ves la columna de goles, no hizo ni uno en los últimos años. Entonces, al final decíamos, este señor tiene más lesiones que goles convertidos. Imagínate. Entonces, no sé realmente para qué traes uno así. El Tigre tuvo una experiencia con un par de jugadores que llegaron quebrados, ¿no? Que dijeron que no, que no, que no. ¿Te acuerdas el español que vino? Que era muy bueno. Es que... Era muy bueno. No, hombre, había pasado por el Madrid. Había jugado un partido de Champions. Entonces, lo contrataron. Pero claro, no contaron lo otro. Claro, tenía un problema de lesión. La rodilla reventada. Lo que no contaron, por ejemplo, cuando viene el tipo, le dieron una prima de 30 mil euros. Y lo llaman al tipo para decirle, señor, ¿dónde le depositamos la prima? Te hablo del español de Strong. ¿Se la vamos a mandar a su cuenta de España? No, no, no me la manden ahí. ¿Dónde la mandamos? Que yo les aviso. Al final, la prima la terminaron cobrando unos sujetos aquí en el país. ¿Por qué no quiso recibirla? Había hecho un negocio con quien lo puso allí por los 30 mil, 35 mil euros. ¿Escondiendo que el tipo estaba quebrado? Por supuesto. O sea, ahí participaron muchos. Ahí tuvo que ver que él hizo el examen médico. ¿Qué te parece? El técnico que dio el visto bueno. Le echan la culpa que alguien había posibilitado esa contratación. Pero igual, el daño económico para la institución fue grande. Lo mismo pasa con este tipo. A ver, ¿qué pasa? Hay que ver, hay que darle crédito. ¿Quién es el que lo ha traído? No tengo idea. Pero un tipo que está así, lesionado como está, yo no creo que te pueda rendir tanto. Lo curioso es que le han duplicado la oferta para que se venga aquí, ¿no? Porque él tenía aparentemente arreglado algo ya, no sé si con el Málaga u otro equipo. No, él tenía contrato con el Málaga. Y el Bolívar voy y le dijo, te pago el doble, le dijo. Hasta junio del 23 tenía el contrato con el Málaga. Entonces, se dice que la gente de Bolívar habría pagado la salida, que son como 200, 200 mil euros. O sea, una inversión así de este tipo no vale la pena. Imagínate, Baca, que es su padre y su madre, cualquier muerto de hambre, esto que viene, ¿ya? Lo han comprado, lo han transferido en 160 mil euros. 160, exacto. Ahora, cuatro años va a ser propietario la ficha, el cuadro de Bolívar. El que estaba jugando en Bélgica, ¿no? Sí, en segunda división. Ese es Baca. Ese es Baca. De acuerdo. Mira, yo estoy leyendo unos nombres aquí que me quedo boquiabierto, ¿no? Brian Bentaberry, por ejemplo. Ese lo presentaron ayer. Brian Bentaberry. Sí. Al Bolívar también. Al Bolívar viene, ponelo por favor. Sí. Este es Bentaberry. ¿Qué? ¿De dónde? Brian. Yo nunca en mi vida escuché este nombre, en mi vida, pero así ni una referencia, nada. Es que fue en Cerro Largo, viste, es como, a ver. No, no digas nada, se van a ofender. Pero un equipo chico del Uruguay, inexpresivo. Ahí jugaba Dorrego, el que vino a Oriente, ¿te acuerdas? Sí. Ya, entonces ahí jugaba. Este es Brian. Estos son algunos datos del defensor que viene a Bolívar. A ver, los vamos a compartir. ¿Has visto sus lesiones también o no? También. No se nos escapa nada. O sea, que yo tengo un equipo de malébolo que... Sí, estoy viendo. Ahí está. Viene el libre del Cerro Largo. Ajá. Ahí jugó. El Progreso. El Juan Juan Progreso. ¿De dónde es Progreso? Todos son equipos uruguayos. De medio pelo. Danubio. Bueno, ese sí es conocido. Villa Española. Villa Española. Danubio, Danubio. Lo que pasa es que cuando van a un equipo grande y los rajan, tienen que ir a unos chicos para que puedan seguir jugando. Ahora, cuando eres bueno, no te liberan tan fácilmente. No, no, no. ¿Qué jugadores se quedan? ¿Qué jugadores liberados? Ninguno. ¿Un jugador bueno? No, no. Siempre tiene una cláusula de recesión. O por lo menos tiene un buen contrato de cuatro años. Y cuando le falta uno, le renuevan el vínculo. Seguro. Pero mira, y lo prestaron. Quedó libre tres veces. No costó un mango el distinto. Lo que pasa es que el otro, el español, dice que ha sido sugerido por el... Juan Esteban, ¿no es que ellos se creen un verso que el City los asesora? Sí, pues. Sí. Que ellos forman parte del grupo del City. Porque Claude aparentemente aparece como el dueño de la institución. Y cosa que no es cierto. Bolívar no tiene dueño. Puede tener patrón de todos los futbolistas y de dirigentes que están ahora en la institución. Pero no tiene dueño. Porque Bolívar nunca lo vendieron. Bolívar es parte de la comunidad. Bolívar es parte de todo esto. No tiene dueño. Entonces ellos dicen, no, nosotros pertenecemos al City. Entonces supuestamente que el City hubiera comprado una parte de Bolívar. Pero por favor. O sea, basta que nos mintamos entre nosotros, ¿no? Porque yo veo revistas de negocios de Estados Unidos. Y él aparece como dueño del equipo. Él aparece diciendo que él es el dueño. Y cosa que no es cierto. De acuerdo. Y Bolívar anuncia también a otro, ¿no? Este señor Bianchi, aparentemente. No sé si escuchaste de él. Sí, pero son movidas, ¿no? Octavio Bianchi se llama. Pero no hay nada. Dice que ha jugado en Old Boys. Ese sí, tienen que pagar un préstamo. Dicen que podría venir y que habría la posibilidad de que venga por un préstamo. O sea, le van a comprar el 50% del pase en caso de esta. Pero este de Old Boys, capaz que, ojo, que no pasa lo mismo que pasó con el brasileño. Porque aquí les va más o menos bien. Empiezan a hacer goles y te ahogan. La altura les afecta. Sí. El chaque es complicado aquí. Tú lo habías dicho, ¿no? No, pero por favor. Si no, pregúntenle a Da Costa. A Da Costa, al chico. Este es el futbolista. ¿Cuál es este? Ah, este es el de Old Boys. El que viene de Old Boys. Bianchi. Bianchi. Bueno, vamos a verlo. Hay que verlo, ¿no? Hay que verlo. Pero le hace, o sea, el problema, yo no sé qué le ha diseñado el equipo a Claude. O sea, lo tiene a Rodríguez, que se va por afuera, delantero. Lo tiene a este español, el... ¿Hervías? ¿Cómo se llamaba la del zapatito de cristal? La cenicienta. Ahí es que se llama el zapatito de cristal, otro porque se quiebra por cualquier cosa. Ese también va por afuera, pero no tiene un delantero centro. No tiene. Hay que ver, volviendo al tema... Este tiene, este es un delantero centro. Ya, de acuerdo. Está bien. Hay que ver cómo lo tratan las canchas, por ejemplo, de Tarija, de Potosí, de Zucre. Quiero verlo, a Herbías ahí, con las rodillas, cómo las tiene. He hecho pomada, ¿no? ¿Cómo le va con esas canchas? No, pero hermano, con tal que se dé una vuelta nomás por allí, del Ministerio de Salud que quiera subir la acera a este, la acera de este lado. Sí, va a tener problemas. Termina con que lo hacen más allá en un traumatólogo, ¿no? Sí, los quejidos de la costa van a quedar chicos al lado de los... Chiquititos al lado de este barrio, ¿no? A ver qué dice el hombre. Bueno, en fin. Y de verdad que deben arreglar las aceras, ¿no? Debería. A propósito. Sí, sí. ¿Sabes lo que cuesta caminar? Es complicado. Y uno que cada vez se le nota el paso de los años. Feo, ¿ves? Bueno, escuchalo. Si alguien vende humo, este es un fenómeno. ¿Te acordás que a este lo rasgaron del Ecuador? Le dijeron de todo. Sí. ¿Ya? Ya. Y ahora ya, bueno, lo presentaron ayer en el Día Estrández. A ver. Agustín Segura. Es el entrenador de porteros con una larga trayectoria tanto en Sudamérica como en España. Robert Tejero, preparador físico de primer nivel, que trabajó en España en varios clubes. Agustín Peradita, analista, asistente, trabajado en la Academia de Barcelona y en el Barcelona de España muchos años. Y mi hermano, que por un inconveniente no ha podido asistir el día de hoy, pero que también es, si lo veis, es como yo somos gemelos, realmente no habéis perdido nada. No, no habéis perdido nada. No habéis perdido nada. Pero es que, de verdad, son muy mentirosos los guachos. Sí, pero ¿qué vas a hacer también, Juan? Ponte en su situación. ¿Qué puedes hacer? Eso mismo, aquí está mi amigo Gringo. O sea, ¿sabes qué es? Le voy a presentar al dueño del espacio. Gringo desconocido. Claro. Pero enfóquenlo. Fue profesor de Larry King, ¿no? Bien, por favor. Le enseñó a hacer periodismo a... Él le enseñó a tocar charango al muchacho ese, Cabur. Exactamente. después, qué sé yo, él formó todos los grupos. Julio Iglesias y aprendió que ando con él. Comía de mi mano. Esa es la trayectoria musical. Después, periodísticamente, hombre, inventor de tantos programas, avivador de giles en este país. ¿No? Qué barro, ¿no? Esto. Y que vamos a hablar de lo otro, ¿no? Cuando le ponías pollera, ¿no? Eso, dejémoslo aquí, ¿no? Eso es de palabras mayores. Pero entonces así. Pero bueno, lo que he dicho yo es... Bueno, no todo es mentira, ¿sí, no? Lo de los programas, sí, eso es verdad. Más o menos. No, eso es verdad. Entonces, vienen y nos quieren mamar, hermano. La pregunta, la pregunta, preguntona, ¿ves realmente equipos que se hayan preparado para encarar a Libertadores? Para que tengamos alguna esperanza de que nos vaya bien en Libertadores. Difícil, ¿no? Bolívar ya está practicando. Ya, pero practica, pero yo creo que le siguen faltando. A los jugadores le hacen falta, por ejemplo, el Bianchi es un jugador interesante. Yo lo veo por los números. Es un tipo que hace goles, juega un equipo de primera división. Nos puede servir. Le puede servir a Bolívar. Ya. Ahora el pato, que se deje de pato tribunero, porque, viste, va para allá y... Que se dedique a jugar al fútbol. Esto no es Wisterman, ¿viste? Que con dos vueltas lo... ¡Ah, hermano! ¡Qué grande que sos! ¿Listo? Entonces, que se dedique a jugar al fútbol. Y este otro español, yo no sé dónde lo van a poner. ¿Por qué va a jugar con dos puntas? No va a jugar con tres. ¿Por qué? Por el medio campo, fíjate, está súper poblado. Lo han traído a Baca. Bueno, Justiniano y el otro chico Villamil se supone que son los dos volantes de contención. Sí. Uno tiene más salida como Justiniano. Claro. Tienes dos puestos. Mirá lo que hay. Baca. Melgar. ¿Qué otro se va a Melgar, no? Lo estaban pidiendo en algún equipo. ¿Cómo se llama? El... Saucedo. Saucedo. El que le gustan los billetes. Saucedo. Bueno. Ese está. A todos nos gustan los billetes, ¿no? Ese está. Me he olvidado yo de Villarruel. O sea, alguien diría, sí, tenemos para cuatro puestos ocho futbolistas. Me parece bien. Está bien. Arréglenselas ustedes. Pero con ese dinero, por lo menos de uno o dos, podrían haber reforzado defensivamente. Beñat dice que con Jesús, María y José, sacarle a la Virgen, de por medio, con esos dos, más el lateral Roberto Carlos, está bien. Y por el otro lado va Batman, ¿no es? Sí. Pero le sigue faltando el central, que es este central uruguayo que han traído ahora. Ferreira. Ferreira, ¿o cuál? No, no, Ferreira dice que estuvo estrenando y se mandó a mudar. Ah, no te creo. ¿Se fue Ferreira? No sé, no lo han visto. Es más, uruguayo. Dicen que lo negaron a Ferreira que estaba entrenando, pero un par de fotos decía que entrenaba. Pero como son menes, este no nos interesó mucho a nosotros. O sea, ahorita no hay el reemplazante del central brasileño que tuvieron. Ese es el uruguayo. El que usted dice que no lo escuchó nunca, el que viene del Cerro Largo. El Blackberry. Es el Blackberry. Parece marca de tele. Por eso yo creo que al tuitero le debe haber gustado, ¿no? Parece marca de teléfono celular. Él ganó mucho dinero con Blackberry. Venta Berry. Ese. Venta Berry. Pero pasa, ¿no? Ya te vas a ir acusando. Él dijo Blackberry, ¿no te dice? Que sea bueno, dijo. Sí. Porque asoció la palabra Blackberry. Seguro. Eso es lo que tiene el cuadro celeste de Bolívar. Entonces, Bolívar se prepara. ¿Vas a hablar de Bielser? Eso es hablar de como un fin de semana sin plata. ¿Tú sabes que se fue el gerente técnico? Sí se fue ayer. Dice que hace tres semanas que le habían pedido que vuelva al fútbol brasileño. Va como director deportivo de un equipo. Y por eso se está yendo. ¿En serio? ¿Estás hablando en serio? En serio, se está yendo. Sí. Es más, los brasileños ya lo mostraron en sus portadas. Ah, mira. ¿Un equipo no de primera? ¿Del interior? Pero igual, ¿no? Él era el que más lo defendía al presidente. Sí, lo defendía. Salió a capa y espada a defenderlo. Y ahora ya se le manda a mudar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es un síntoma de que esto se cae? ¿O no? Eso para mí está muerto. Bueno. Pero ellos siguen pensando en que lo pueden levantar. Yo creo que es muy difícil. Pero a ver qué va a pasar hoy día. El tema es mientras no haya plata son chochos. Bueno, el Comité de Árbitros de la Federación Boliviana de Fútbol hizo un balance de la aplicación del VAR en el fútbol boliviano. Escucha el video y véanlo que presentaron. ¡Vamos a ver esta situación! ¡Penal, sesión a penal! ¡Stop! ¡Penal, sesión a penal! ¡Dale, dale, dale! ¡Mi tarjeta de imprudencia! ¡Dale, dale, dale! ¿El punto de cutal, sesión a penal? ¡Viene bien, viene, 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 bien! ¡No, Ranoes! ¡Correctísimo! ¡Subirana! ¡Subirana! ¡Correcta decisión! Ok, APP limpio. Infracción del número 2, imprudente. ¡Correcta decisión! ¿Listo? Ahí estamos, dentro. ¿Listo? ¡Centro completo, no confirmado! ¡Delay, delay, delay! ¡Hace delay! ¡Hace delay! ¡Ya tienen gol! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego, José! ¡Sí, sí! ¡Está acá! ¡Sí, sí, antes! ¡Fuera de juego, confirmado! ¡Avaro! ¡Confirmado, fuera de juego! ¡Puedes anudar! ¡Gracias, José! ¡Ya lo checaron! ¡Está confirmado! ¡Juan! ¡Dime, dime! Te invito a un on-field debut por un posible no penal. Ok, ok, ok. ¡Pero de instalar! ¡Esta y la corto, querido profesor! ¡Dime, querida, sale! ¡Número 7! ¡O no! ¡No toca el balón! ¡Y va al directo al... hace contacto con el delantero. ¡Para mí, está que prometedor! ¡Hace el último penal! Bueno, eso es lo que... Bueno, alabate patasca que no hay quien te coma, dicen por ahí, ¿no? Sí. Alabate pavo que mañana te come y yo conocía... Más o menos es... 83% de aciertos, dicen. No lo puedo refutar porque... Hoy vamos a ver si es verdad o no. Ajá. Porque tenemos un montón. ¿Te recuerdas, no? Sí. Porque según esto, ¡Hombre, son de exportación! ¿No? Y eso que ni siquiera hay en la cámara, en la línea de fondo. Y eso que le falta otra cámara más de posición adelantada. Claro. Faltan cuatro cámaras más. Son unos cracks. No, no, sí. Son capaces de determinar y tener ese alto índice sin contar con cuatro cámaras más, es que somos capos. Catar se los perdió, digamos, ¿no? No, no, no. Qué despilfarro de la FIFA de no llevarlos a Catar. Imagínate, ¿no? Mirá, esos jugadores tienen... Perdón, eso... Si veo vano, claro, muy perfecto, tomo decisión, voy con manos. Son fenómenos. Y capaz que lo hayan hecho de nuevo esto, ¿viste? Pues de verdad, no, grabaremos, ¿no ve? O no, pero, de verdad, los grandes errores, nosotros los sufrimos, porque la gente protestó, los mostrábamos acá. Es más, no querían dar a conocer ellos el tema del bar, ¿te acuerdas? Claro, los audios, ¿no? Los audios. Y le costó la salida del director de arbitraje, ¿no? Se fue Lugones por nada más de esto. ¿Juan Carlos? Sí, ya lo está. Ah, el bar tiene una oficina espectacular, te cuento. Ajá. Sí, yo fui ayer por allí. ¿Dónde? ¿En la federación o dónde? No, tiene una oficina en la... ¿En la universidad? No, tampoco. Ah. Ya, no, ya sabés que... Eso parece... Ya no hay lugar. No, no, eso parece en chinos, ¿viste? Vos te alquilas un chino y cuando vos abrís la puerta están durmiendo 20 adentro. Y fuman peor que si estuvieran en quiebra, ¿no? Pero eso no pasa. Bueno, ayer le fui a dar una vuelta. Ya. Tecnología. Estaban los árbitros ayer en una reunión. Sí. Es el... A ver, que la calle... Esta calle... Que da la vueltita que no es la 21 tiene un nombre la calle esa. ¿Ves decirla? No es la 21. ¿En Calacoto? En Calacoto. Ahí está. ¿No crees dónde? Estaba ante el Banco de la Unión. En Calacoto. Sí. Sí, sí, sí. Esa es la oficina del bar. Cómoda. Mirá. Creo que le hacía falta. Es una oficina que tiene mucha distinción. Mirá. Entonces, yo creo que ahí puedes llevar invitados internacionales, qué sé yo, para darle otra imagen de nuestro fútbol, ¿no? Interesante. Ya. Buenísimo. Buenísimo. Ahí está. ¿Qué más tenemos? Juan, te invito a un Oldfield River. O sea, ¿viste? Bueno, no hay mal. Palma Flor entrena. El 14 al 19 son los partidos en Paraguay. Ya está, el 93%. El 14 de enero, ¿no? Sí, señor. El 14 de enero, el 19. El 22 es probable que el partido se juegue en horas de la tarde, noche. Sí, sí. Ya. Contra Cerro. O sea, yo voy, allá juego contra Cerro y después vine para acá. Como se va a jugar con libertad, está por confirmarse, también vendría un recíproco que vengan a jugar acá. Bien. Y Olimpia también. O sea, por lo menos el Bicentenario va a tener tres partidos internacionales antes de que dirice la Copa Sudamericana, ¿no? Buenísimo. Buenísimo. Están buscando un volante de contención para un chico de la Sub-20 que puede ser el jugador llamado a jugar en esa posición. Dime una cosa... Se trata Juan Pablo Larraín Pinto, 19 años, un metro 90, seleccionado boliviano, Sub-20. Él estaba jugando en Ferrocarril Este, en Argentina. Ah, cierto. Lo has seguido, ¿no? Sí. Es un flaco grandote, parecido al Cucharón, pero este es más grande. Se juega bien. Y este es más simpático, el Cucharón muy feo. Lo van a traer entonces, lo van a repatriar. Él está ahorita en la Sub-20 de la selección. Ah, está en la Sub-20. Está en la Sub-20. Entonces, por allí pasa. Es un jugador joven, porque tú sabes lo de Chumacero. Eso quería preguntarte. ¿Qué pasó con Chumacero? No, Chumacero dice, hola, querés tener al mejor volante, el mejor de asistencia, el recuperador de pelota. O sea, ¿quién va a venir? ¿Vos qué? Claro. No. No nos avisaste que eres representante, le dijeron. ¿A quién representas? 18.000 pidió. Le hicieron una etapa más grande que el submarino nuclear ruso. Ni para nueve alcanzar, le han dicho. Dijeron, chau, hasta luego. Entonces, hay esa policía. Están buscando, hablaron con Vargas también. ¿Te acuerdas el que estuvo en, que salió libre de Blumen, vino a Wisterman? Es un volante, es mixto. Pero ellos están buscando un especialista. ¿Y Ramallo? No, no, Ramallo no va. ¿Conejo Arce? Tampoco. No, no, no. Ese es de los tecleadores, como dicen. ¿Adrián? Adrián sí. ¿Se queda? Sí, sí. Adrián sí está confirmado. Ese es el volante. Por eso le hace falta uno, más un volante de contención. Porque Adrián es el único que tienen. Porque después, ¿cuál otro más? No hay. Entonces, por ahí va la cosa. Buenísimo. Entonces, ninguno de esos va. Ramallo te pide 25. Claro. Seguramente los vale, pues no, pero hay que ver. Pero ¿sabes qué? Lo que molesta es que ellos te piden 25. Nadie los contrata y terminan agrando por 8. Hay jugadores de Oriente Petrolero que pedían 15 y terminaban agrando por 7.500. Por eso es que cuando dices, ¿cuánto cobras? 19. Ya. Partamos por 8. ¿Cómo los querés? ¿Billetes de 20 o de 10? Ese es el problema. Sí. ¿Me entiendes? Estrón es el que no tiene nada. Y Estrón me llama la atención porque el Barra Brava, ahora conocido como el Factura, salió a decir que tiene un presupuesto de 3 millones y medio de dólares para el plantel profesional. A ver, 3 millones vas a ganar Libertadores. Medio millón tenés que te está dando la Federación por haber terminado primero en un campeonato trunco. Tenés 3 millones y medio allí. Se supone que Estrón me va a vender 5.000 abonos. Tenés 600.000 dólares ahí. ¿No es así? Más 600.000 de la televisión, tenés 1.300.000 más o menos. 1.300.000. ¿Estás llegando a los 5? 1.300.000. Más la recaudación, tenés un par de clásicos. ¿Sponsors? No, pero primero, la recaudación. Tenés más recaudación de Libertadores. Siquiera tenés un millón más. Entonces tenés 2 millones y medio aparte. Más el esponsoreo, medio millón, tenés 3 millones. 6 y poco. O sea, va a tener 6 millones y medio o 7 millones de dólares y el tipo está haciendo un presupuesto de 3 millones y medio para pretender salir en el mismo lugar de Oriente Petrolero. Séptimo, octavo, va a pelear con Blumi seguramente. No entiendo qué va a hacer con el resto de la plata. Buena tarea para el deportivo. Un placer. Mañana es el último día. ¿Mañana te vas? ¿En eso estoy? ¿No has decidido todavía? Sí, sí, pero está todo. En el aeropuerto no hay problema. No, por supuesto. No, yo me refería más a tu decisión personal. Si te quedas o te vas. Si no lo veo mañana, le quiero agradecer por haber compartido este año aquí un espacio en su programa. No, un placer. Voy a volver yo en enero, el día martes voy a estar de nuevo acá. Buenísimo. ¿Usted se va de vacaciones? Sí, me voy a perder un buen tiempo. ¿Va a ir a estas playas? ¿No? Es casi... No debo avisar todavía. ¿No debo avisar dónde? ¿Usted define? La moneda está en el aire. ¿Está en el aire la moneda? Pronto definiremos. Que la vaya bien, creo que se merece una vacación. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Juan. Y muchas gracias por haberme aguantado aquí. No, al contrario. El placer ha sido todo nuestro. Muchísimas gracias. El compromiso de Juan Pastén, un periodista de tu calibre, de tus quilates, te lo digo con toda certeza. Pero voy a llorar todos estos hacen... Que venga acá... No, verdad, que venga acá y cumpla los horarios y todo lo demás es meritorio. Así que... Y hablemos de todo, ¿no? Como chango, además, ¿no? Como en tus tiempos mozos. Me estás diciendo, viejo, hasta el día que me estoy... Me estoy yendo del programa. No, no, no. Como un chango, vence. Mira, hoy he puesto dos nacimientos. Así que no te puedes quejar. Cuando pongo a necrológicos, ahí te puedes quejar. Ahí sigue complicado, ¿no?